Oye, Espartor, ¿ya dónde vamos a acampar para, bueno, acampar que esto de ir a la playa? Aquí, 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 que nos dé bien el sol, mira, aquí en la orilla del mar. Pues sí, está bonito, ¿ah? ¿Y este lugar quién te lo sugirió? Me lo contó un amigo. Mira, te pongo la silla para que descanses. Y esa es mi silla, mira, y aquí podemos descansar. Entonces ya pongo esto aquí, mira, aquí, así está, para tomar nuestra creeper cola y poder aquí disfrutar del sol. Oye, por cierto, mira para allá, ya que estamos en día de playa. ¿Cuántos likes para más videitos en la playa? ¿Cuántos likes? 3.002 Increíble, siempre los 3.000. Así que no se olviden, chicos, de dejar su like, 3.000 likes para más videos como esto. No se olviden de dejar su like, suscribirse y en la descripción están mis canales y los canales de todos. Así que vayan a seguirme en mis redes sociales y mis canales. Oye, ¿sabes? Hablando de esto de que no se olviden, me olvidé la comida. ¿Cómo te vas a olvidar la comida? Ay, Spartan, mira, ya íbamos a pasar un bonito día y todo eso y ya te olvidas la comida. Seguro te la dejaste en el carro donde hemos venido. Sí, ya vengo. ¿Por qué anocheció? ¿Hola? No, no, no anocheció. Ay, se me fue el sol, te juro que yo sentí que se me fue el sol. Ay, ay, ay. Siéntate, siéntate, tal vez por caminar mucho te dio algo. No te preocupes, ya ve, ve, ve rápido que tengo hambre. Ay, 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 Dios mío, este niño, este niño. Siempre, si no se olvida algo, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que es esto? No, si no, ustedes no tienen ahí unos amigos olvidadizos. Díganme en los comentarios si tienen algún amigo olvidadizo. Porque este amigo que tengo es muy olvidadizo, muchísimo. Y yo tengo amigos olvidadizos, así que sí, díganme en los comentarios si es que tienen amigos olvidadizos. Porque la verdad es que hasta me olvido, hasta me olvido de darles un... Bueno, mentira, eso no es cierto. Oye, por cierto, eso está muy rica. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, ay, ay. Ay. Hola. Hola. ¿Quién eres? Soy Mora, ¿y tú? Soy Luca. Oye, estás muy guapo, Luca. Gracias. Me acercaba aquí por aquí porque veía una bella mujer que me encantan sus ojos. Oye, pero... Pero, pero sal del agua, ven. No, no, no. ¿Estás aquí con tus amigos o algo? No, no, yo estoy solo. ¿Y eso? ¿Y eso por qué estás solo? ¿No te había visto por aquí? No, es que normalmente paso nadando por el agua. Pero esta vez, como vi que alguien estuvo por aquí y escuché Buya, te vi a ti, te vi a ti y dije... Es muy bonita. Ay, ¿sabes lo que más me da risa? Es que tienes una boca como de verdad que esa... Oye, por cierto... ¿Un calama? ¿Un calama? Ah, tanque, tanque. Eh, eh, eh... Yo, yo, yo lo voto. Anda para allá. Anda para allá, Luis. Luis. Luis, para allá. Bueno, si te hizo caso. Sí. Si te hizo caso. Increíble. Eh, eh, Luis, Luis, Luis. Ya sé que está bonita, pero ya la vi primero. Ok. ¿Y cómo era que te dijiste que te llamabas? Luca. Luca. ¿Por qué? Es que está refrescante el agua. Oye, pero yo estaba aquí con mi mejor amigo. De hecho, veníamos a tomar un día de sol, de playa y así. Y el tonto se olvidó la comida en el carro. ¿Quieres que te lo presente? Humanos. Sí, si quieres. ¿Cómo que humanos? ¿Tú también eres humano, no? ¿O no lo eres? No lo sé. Ok, no pareces humano. ¿De dónde vienes? De... De más allá. ¿Y por qué eres tan verde y azul? Es que... Como te digo. ¿Cómo de qué? ¡Ay, saliste del agua! ¡Saliste del agua! Sí, sí, me queman los pies. Ay. Hace mucho calor. Me quedo en el agua. Oye, pero te ves muy... No sé. Muy... Muy bonito con tu... Con todo eso verde y azul y así. Sí. A veces me dicen pez. No quiero... ¿Te dicen pez? ¿Cómo? 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 Pensé que te decían Luca. ¿Cómo que pez? No, Luca es mi nombre, pero me dicen pez a veces. Ah, bueno. Bueno, yo te puedo decir Luca, ¿ok? No te voy a decir pez. No te preocupes. Ya, porque alguno dice... Pasa por ahí... ¡Qué pez! Y entonces... Y entonces... Eso no... Bueno, eso no es que pez. Eso es que... Ay, no te voy a explicar. Son las cosas de las personas como hablan, ¿sabes? Tú... No, entiendo, entiendo. ¿Tú no conoces a mucha gente? No, es que la verdad... Cuando me habían dicho eso... No sabía si... Si llorar o saludar, la verdad. No, no creo que sea... No, no creo... Bueno... Olvídalo. Y te iba a decir algo, pero se me lengua la traba, la traba la lengua, ¿sabes? En fin... Oye, por cierto, creo que ya viene mi amigo y te lo voy a presentar, ¿ok? Porque es muy buena gente y se van a llevar súper bien. Así que... Mira, creo que por ahí viene... ¡Spartor! ¡Spartor! Mira, te lo voy a presentar porque es muy buena gente y... ¿Oye? ¿Luca? ¡Luca! ¡Luca! ¿Dónde está? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue el niño bonito que me habla bonito? ¿Y Espartor dónde está? Ahí está, míralo. ¡Spartor! Oye, tonto, ven aquí. Mira, te tengo que contar algo. ¿Qué pasó? Mira, te... ¿Qué pasó, qué pasó? Te tengo que contar algo. Me estaba terminando de comer el sándwich que venía. Salió un chico del agua que se llama Luca. Y que le dicen pez. ¿Está en el agua? Sí. ¡Aquí pigs! Ay, no puede ser el mismo humor tonto. No, pero se llama Luca y está todo bonito y me decía súper cosas bonitas. Es que estaba bonito. A ver, ¿dónde está? No sé, ¿se fue? ¿Se fue? No lo veo, no lo veo. No puede ser que se fue, te digo. ¿Y trajiste la comida ya? A ver, antes que nada. Sí, sí, sí. Mira, mira, mira. Ok, está. A ver. Pero ponla, pues. Ponla. Ah, por fin trajiste la comida. Siempre te olvides de las cosas y parto. ¿Por qué eres así? Un día, un día literalmente vas a estar caminando así por la vida y vas a decir, ¡Ay, me olvidé mi nombre! Y te vas a perder. Es que me, 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 me junto con Mora. ¿Y yo qué tengo que ver con tu cabeza olvidadiza? ¿Hola? ¿Por qué me culpas de tus desgracias? Mira, así no se sienta, Mora. Se siente así, mira. Yo me siento así, yo no. Si yo me siento de la otra manera, me voy a meter. No quiero meterme. No me puedo sentar así, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque me voy a quemar y no traje bloqueador solar. Ay, no, 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 otra vez. ¿Y dónde está el bloqueador? No me digas que lo dejas en la casa. No, también es exagerada. Seguramente se me cayó en el auto, tal vez. Ay, ve a buscarlo, pues. Apúrate, que tengo que presentarte a Luca. Ay, no se te clavó. Ah, pero si tú eres el que te lo olvidas. Él es el que se lo olvida y me dice que no se siente esclavo. No les digo. Tenemos, es que yo tengo amigos de verdad que se olvidan mucho. En serio, en serio, en serio. No es el único, ¿ah? No es el único. Luego están los otros que se olvidan de su pareja. Los otros que se olvidan de cuando tienen pareja, se olvidan de sus amigos. No, no, no. Una cosa de locos. De locos. Increíble. Bueno, no pasa. Y por cierto, ay. Hablando del rey de Roma. Oye, Luca. Hola. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué les apareciste? Es que vino todo apurado como si me hubiera, me quisieran hacer algo. Me asusté. No, es por todo el mejor agente. Es mi mejor amigo. Y encima de chistoso también dijo, ah, qué pics. Con mi normalización. Es que tiene un amigo chistes tontos. Sí, súper chistes tontos. Sí, súper chistes tontos. Ah, payaso. Me asustó tu amigo. Sí, eso es súper chistes tontos. Pero, pero, pues le dije que era súper lindo y que estaba siendo súper tierno, que debería conocerte y al final, no sé, tú desapareciste. ¿Sabes quién es súper lindo? ¿Quién? Tú. ¿Qué? ¿Y yo por qué? Espérate, ¿por qué te estás acercando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás? ¿Qué? 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 ¿Qué?